Atentos Atentos Tu perso es el botín de mi atraco Atentos La fundación rey manda saco Tu perso es el botín de mi atraco En la puta cueva con un par de cosas Seguimos aquí destrozando las bocas Y habiendo las nuevas de los tres novatos De los tres MCs que ahora roban un rato ¿Y qué? Creo que no es molestia Tampoco lo mío se llama modestia ¿Cómo ves? Mi moral está en lo alto Prepárate, capullo, pues vamos al asalto de mentes Detente, esta es mi parada El carnet por apagar, por veleta Vivo y tienes las papeletas ¿Quién soy? El que da la hostia Tu premio al vendido, tu culo escogido Ya está a nuestro alcance, no tenes, no avances Primero, yo, el que siempre estuvo Llegó, es el que ahora pega con versos Llega a tu vista al que cojo Atentos, la fundación rey manda saco Tu perso es el botín de mi atraco Atentos, la fundación rey manda saco Tu perso es el botín de mi atraco Atentos, la fundación rey manda saco Tu perso es el botín de mi atraco Atentos, la fundación rey manda saco Tu perso es el botín de mi atraco Atentos, la fundación rey manda saco Tu perso es el botín de mi atraco Atentos, la fundación rey manda saco Tu perso es el botín de mi atraco Atentos, la fundación rey manda saco Tu perso es el botín de mi atraco Atentos, la fundación rey manda saco Tu perso es el botín de mi atraco Atentos, la fundación rey manda saco Atentos, la fundación rey manda saco Y ya se abren los tres cabroncetes Entrando saco hasta el 97 Ya lo sabes Y ya lo sabes